mis queridos amigos muy buenas noches un gran saludo para todos los que nos están escuchando mi nombre es andy román y estamos en una nueva edición de nuestro programa desnudando la industria del rock en vivo aquí por alter ground radio les cuento que todos tenemos miedos eso es más que evidente algunos mucho más racionales que otros y las estrellas del rock no son la excepción en ningún sentido muchos de los grandes mitos del rock de las últimas generaciones tienen miedos infundados algunos más extraños que otros desde insectos hasta situaciones comprometidas pasando por las cosas más extrañas que jamás hemos oído este es el tema de esta noche hablaremos sobre los miedos y fobias de los rock stars como siempre me acompaña mi querido mi buen amigo mi estimado rock cómo estás mi hermano todo bien por acá un saludo mi querido andy amigos muy buenas noches a todos soy rodrigo estrella y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves nos alegra muchísimo tenerlos de vuelta en nuestro programa donde desnudar no tiene prejuicios muchas gracias por estar con nosotros totalmente y bueno les cuento a ver vamos empecemos por la fobia más común tal vez miedo a las arañas miedo a los payasos estos pueden ser políticos o tal vez exparejas no todos incluye miedos también tal vez a las alturas a los espacios cerrados o a las agujas e inyecciones ninguno se compara con uno de los miedos más extraños que encontramos en los rockeros el miedo a ser embarazado por un alienígena no te pierdas quién de tus rockeros favoritos tiene este miedo ve por favor por un cafecito acomódate bien y sigue escuchándonos que esto se pone bastante bastante interesante si así es verdad y tú tampoco le tengas miedo a chatear ya es un espacio dedicado a ti para que nos escribas todo lo que te plazca solo dale al botón en nuestra página y listo estás conectado con nosotros querido andy empezamos con los miedos y fobias de los rock stars yo ya quiero ver quién tiene miedo a los embarazos alienígenas let's go se supone que un rock star que viaja en tours más de 300 días al año no debería tener ningún problema con los aviones esto es más que lógico no a fin de cuentas te estás moviendo por todo el mundo en muchísimas ciudades y dentro también recorres varios países varias giras porque no algunos de los grandes rockeros y de las grandes imágenes del rock les daba miedo volar este es el caso de david bowie que se recorría básicamente todas y absolutamente todas las giras a grandes distancias en un automóvil para evitar subirse a un avión era david bowie el único pues no también tenemos en esta lista al señor jim simmons el mismo hombre al que puedes ver tocando el bajo suspendido en el aire en los conciertos de la banda kiss él también comparte este odio totalmente por los aviones entre otras estrellas como david lee wrote brian wilson christine mcb y chris cornell también son claros ejemplos de artistas que odiaban los aviones el miedo a volar se denomina comúnmente como aerofobia como dato real sabemos que cerca de un 20 por ciento de la población sufre fobia al avión un problema también que puede superarse cuando se comprende básicamente porque tenemos este miedo y también se conoce o cuando ya tenemos la idea certera totalmente del nivel de seguridad que hay en torno a la aviación en general y bueno también quiero explicarles con un ejemplo súper concreto más o menos a diario vuelan unos 180 mil aviones sobre nuestras cabezas en todo el mundo y la probabilidad de morir en un accidente de avión es ínfima es una entre 2.4 millones así que no hay que tenerle miedo a volar como otro dato curioso en el año 2017 sólo hubo 10 accidentes mortales en todo el mundo con 44 fallecidos entre pasajeros tripulantes estos aviones eran cargueros o pequeños aparatos de hélice en cambio en las carreteras fallecieron 26 mil personas y sin embargo seguimos perdiendo el control cuando nos subimos a un avión porque no tiene un poquito o no tiene sentido no fobias miedos son miedos pero también hay que entender el nivel de seguridad así que bueno ya saben amigos rockstars es más seguro de viajar en un avión que en un carro así que chao a la aerofobia y mejor porque no disfruten del viaje algunas fotos y una excelente compañía totalmente de acuerdo te hago una pregunta de a ti te dan miedo las arañas más o menos más o menos si esas criaturitas de dios de ocho patas que van por las paredes y que aparecen cuando menos te lo esperas como por ejemplo cuando tú estás durmiendo y sientes que algo te camina por la cara sólo para despertarte sacudirte y ver a la atrevida de muchos ojos que se esconde por tu almohada para no dejarte dormir más en toda la noche qué tal te serviría de consuelo saber que compartes fobia con uno de los más grandes de nuestros tiempos el señor freddy mercury el cantante de queen tenía una verdadera fobia con las arañas era tanta su su miedo que si veía una mientras estaba en una habitación salía corriendo a pedirle a alguien que la sacara bueno yo creo que estuvo un poco escandaloso freddy con eso de salir corriendo pero eso sí mercury odiaba que las matasen prefería que alguien las metiera en un tarro y la soltara en un espacio abierto bien por freddy aplaudo eso aunque muy chidón pero estoy completamente de acuerdo no hay razón para matarle el miedo a las arañas se denomina aracnofobia y es uno de los miedos ancestrales que llevamos clavado en nuestro adn ya desde hace que se yo 30 40 50 mil años atrás si no recuerdo no recuerdo ese dato exacto de cuánto tiempo tiene la humanidad aquí en el planeta si alguien lo recuerda mándenos una notita dentro de las fobias específicas se trata de una de las más comunes y generalmente tiende a ser más prevalente en el sexo femenino así que las damitas son las que más se asustan los síntomas de la de la aracnofobia incluyen y las náuseas ansiedad sudoración taquicardia conductas de escape o sea salir corriendo y hasta parálisis crisis de ansiedad incluso ataques de llanto es una locura eso y en casos extremos pueden darse incluso alteraciones perceptivas casi casi como lo como lo que le ocurre a mi querido andy cuando ve a la suegra en tanga si totalmente y alteraciones perceptivas totales el tratamiento de primera elección para combatir la aracnofobia suele ser la terapia de exposición es decir estar en contacto con los animaluchos de estos así que si le tienes miedo a las arañas lo mejor para curarlo es justamente ver y tocar arañas pero no vayas a estar tocando una viuda negra aquí la idea es que te cures y que no vayas al hospital envenenado claro totalmente así es mis queridos amigos estamos de regreso estás escuchando alter ground radio siendo las 9 y 13 de la noche y bueno vamos a pasar a la siguiente fobia al siguiente miedo a muchos les ha pasado que les van a poner tal vez una inyección y han apartado la mirada tal vez se ponen a temblar y esperan a que se acabe este angustioso momento es que las vacunas tal vez análisis de sangre y demás son tan necesarios como desagradables pero no eres el único que odia las agujas ya que el señor alice cooper tampoco le gustan pero ni un poquito según el mismo lleva sin hacerse un solo análisis más de 30 años eso sí puede jugar tranquilamente con una guillotina o rodearse de serpientes eso le da igual 30 años 30 años yo creo que el tema de la vida eterna está en no hacerse análisis vaya para no saber no tengo idea no tengo idea porque habría que preguntarle no alice cooper o si osborn totalmente una cosa loca les cuento también que al guitarrista de Aerosmith Joe Perry le pasa exactamente igual todo nace en una mala experiencia con las drogas en la que acabó sangrando abundantemente por una aguja mal clavada y eso le hizo no volver a acercarse a acercarse a una aguja nunca más me parece un tema bastante positivo ya que si te estuviste drogando te pinchaste mal y tuviste ese impacto dejaste las drogas me parece algo bueno que opinas tú sí pero se está cortando la femoral o sea no 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 hay que pincharse ahí pues no no qué les pasa no pero está bien está bien en todo caso que ese que se hayan asustado y que ya no quieran saber de drogas sí pero lo que sí tiene que saber es de vacunas de ese yo de antibióticos le va a tocar aguantárselas Mr. Joe Perry a vacunarse sí totalmente les cuento también que el miedo a las agujas se denomina popularmente como velenofobia por ser una fobia pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad es un miedo intenso hacia algunas situaciones en las que puede estar presente el estímulo fóbico es decir las agujas pero también hacia las jeringuillas no necesariamente que tengan la punta como tal hay que tenerlo súper claro por ahí cuando la persona que sufre esta fobia se encuentra en alguna de estas situaciones experimenta una serie de síntomas como pensamientos irracionales angustia ansiedad también miedo extremo pensamientos de muerte inminente confusión alta falta de concentración dolores de cabeza sensación de falta de aire dolor estomacal náuseas y mareos entre muchísimas otras y si obviamente has sentido has pasado por esto y te estás preguntando cómo puedes curarte existen varias terapias de exposición también terapias de aceptación y de compromiso terapias de tercera generación incluso hay terapias en línea y apps o aplicaciones para controlar este tema para la mejor terapia sigue siendo tal vez la chancleta del infinito de tu mamá que con eso se cura absolutamente todo la eterna chancleta de la madre ya por dios un chancletazo volador que toma curva y que toma una comba como un boomerang va pero derechito a la cabeza y se te reinicia la vida ñañito y listo oye decías que 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 algunas personas experimentan pensamientos irracionales claro yo conozco a algunos que que no les hace falta tener fobia a las agujas para tener esos pensamientos irracionales ya nacen irracionales es verdad les cuento que a johnny deep actor y guitarrista de hollywood vampires le aterran los payasos curiosamente este miedo viene por culpa de su faceta como actor más concretamente de la promoción de la película sleepy hollow según lo que él cuenta la pintura en la cara y la sonrisa falsa esconden mucha oscuridad detrás será que cada ladrón juzga de acuerdo a su condición él sabrá de lo que habla puede ser puede ser Dave Davis del grupo de kings tiene exactamente el mismo problema odia los circos desde que era un niño y en especial odia la sonrisa de los payasos bueno el miedo a los payasos se denomina coulrofobia este nombre está raro porque yo hubiera pensado que sería payasofobia por último pero coulrofobia bueno el miedo a los payasos es uno de los más conocidos y extendidos mundialmente y aunque se pueda pensar que esta fobia surgió a causa de la película de IT de 1990 la del payaso diabólico este que con los dientes horribles y sus nuevas versiones este miedo lleva atormentando a millones de niños y a no tan niños ya desde hace muchas décadas en algunas discusiones sobre las causas de la coulrofobia los pacientes coinciden en que lo más en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello que les permite ocultar su verdadera identidad bueno para que sepan cómo tratar o cómo más o menos encaminarse en curar esta enfermedad el miedo a los payasos lo que necesitas primero es ir a un psicólogo no porque estés loco ni nada por el estilo sino porque es un profesional pues él sabe lo que tiene que hacer cuando ya entiendas tu fobia y antes de acercarte a un payaso de verdad te aconsejamos que lo hagas de otra manera posible como por ejemplo con algún juguete o con alguna fotografía o algo por el estilo o con un baño eso sí no se vale que la foto sea del payaso de tu ex esa sí no tiene que ser un payaso ese payaso ya no vale tiene que ser un payaso payaso una vez que puedas convivir con este muñeco o con esa fotografía y ya no le tengas tanto temor puedes pasar al siguiente nivel y listo puedes pasearte tranquilamente por la calle cerca de una alcantarilla aunque te llamen desde la oscuridad de esa alcantarilla por tu nombre ya no le vas a tener miedo pero no seas tan gil como el de la película y no te agaches a ver quién está ahí pues no 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 ya tranquilo de a poco de a poco para payasadas ya tuvimos lo suficiente literalmente ya estuvo ya muy bien creo que pasemos un tema súper interesante que como lo mencionamos al inicio el miedo a quedar embarazado de un alienígena si tal cual como lo escuchaste este momento es súper súper raro y si tienes o te sientas identificado con esta fobia al menos sabrás que hay otro ser un ser humano al que le pasa exactamente igual se trata de Matt Bellamy cantante y guitarrista de la banda Mews en una entrevista más o menos por el año 2000 si no me equivoco Bellamy afirmó que su mayor miedo era quedarse embarazado de un alienígena y posteriormente dar a luz eso sería terrible dar vida tal vez a un monstruo que tendría que esconder de todo el mundo pero al mismo tiempo crear como un propio hijo una locura quizás y tal vez le daba miedo igualmente y desde luego no existe tal vez un término científico para ese miedo pero lo que sí encontramos es una explicación a miedo como tal al miedo de quedarse embarazado de una persona de un ser humano y dentro de las fobias que se puedan presentar con los alienígenas no se encuentra absolutamente nada así que como científicos locos que somos vamos a mezclar un poquito esas dos y crear la explicación perfecta para el señor Matt Bellamy el miedo a quedarse embarazada se denomina tocofobia y para el miedo a los alienígenas no existe un término científico para definirlo esto debido a que es un miedo hipotético y también irracional ante algo que no está comprobado que obviamente existe así que bueno a nuestro querido Matt queremos decirle que su miedo es una noble hipótesis totalmente falsa engendrada en las entrañas de lo que tal vez se fumó de lo que tal vez se inyectó y bueno primero hay que recalcar bastante un punto no puedes quedar embarazado porque la naturaleza mi estimado Matt no te creó para eso y segundo no está comprobado que exista vida alienígena así que yo creo que fuese probable que ellos tal vez escojan o prefieran muchísimo seleccionar a una hermosa modelo tal vez de Victoria's Secret y no a un inglés con paquetillo extra totalmente de acuerdo si si fuese Andy si fuese un extraterrestre un alienígena que quieres dejar embarazado a alguien en el planeta no vas a no vas a ir donde mandingo pues no te voy a buscar a ti o sea no 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 tiene que ir por lo menos donde una chica bonita si y mira que hablando de extraterrestres cabe en este momento cultural la siguiente historia a cargo del famoso Stephen Hawking Hawking bueno no es un rockero todos los conocemos el gran físico científico que murió recién este él lo advirtió muchísimas veces la humanidad debe evitar mantener contacto con una posible civilización alienígena si es que no queremos acabar aplastados como microbios buen punto esto en el caso hipotético de que existan bueno si él lo creía puede ser ¿no? claro ¿por qué no? no voy a discutir con un genio en el año 2010 el científico ya planteaba que de existir los extraterrestres inteligentes podría ser simples saqueadores dispuestos a conquistar colonizar y explotar planetas bueno como en las películas encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón aquello no le salió bien para ellos lo mismo nos podría pasar el físico teórico ha dicho alguna vez que la humanidad a la humanidad le queda más o menos unos mil años antes de autodestruirse a manos de sus avances entre comillas científicos y tecnológicos según Hawking a medida que sigamos avanzando tanto científica como tecnológicamente nos enfrentaremos a nuevas formas de perjudicarnos a nosotros mismos ¿sí? tiene bastante sentido guerra nuclear calentamiento global virus producidos por manipulación genética como quien sabe lo que están especulando de lo que nos pasa ahora todo esto podría provocar la extinción de la especie humana Andy queridos amigos si un genio lo dijo te juro que ahí está mi miedo que sea verdad lo que dijo así que mejor ¿qué tal si pasamos a disfrutar este momento de otra forma y escuchamos una buena canción? así es tú que te hiciste loco escuchando las cosas que el señor Bill Gates decía sobre el COVID toma ahorita estamos encerrados estamos de regreso aquí en Alterground Radio acabamos de aterrizar de la nave nodriza y les contamos que no no nos embarazaron nada sí totalmente lo que sí nos dieron un montón de conocimiento y les voy a contar una historia para entender un poquito el origen del nombre fobia el dios de la guerra y la diosa del amor hicieron ya saben sus cosillas y tuvieron un hijo llamado Phobos la personificación totalmente del temor y del horror en cada batalla aparecía delante de los caballeros y combatientes para aterrarlos antes del enfrentamiento y hacer que huyeran atemorizados desde ese entonces se le conoció como el dios de la destrucción de la raza humana Phobos es el dios que le da nombre totalmente a las fobias y temores de las personas aún ronda en cada uno de nosotros es bastante presente y no nos deja estar tranquilos tampoco descansar y creemos que a través de él podemos asegurar nuestra supervivencia porque nos da miedo siempre a lo desconocido y a lo que es aparentemente inseguro creo que eso nos salva el pellejo de hacer pendejadas tiene lógica tiene lógica si nos da un poco de miedo hacer alguna pendejada entonces mejor no la hacemos correcto gracias a Phobos por eso sin embargo obviamente hay muchas personas que llevan sus miedos a un nivel extremo totalmente no descansan no duermen ni realizan algunas actividades sin antes asegurarse que el destino sea seguro y que no les juegue nada o totalmente sucio un ejemplo claro por ejemplo hay muchas personas que antes de irse a dormir revisan que el colchón no tenga agujas no tenga algún objeto cortopunzante la almohada de la misma manera y es una rutina que tal vez les toma entre unos 30 minutos a una hora así de lo que usan las fobias si 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 incluso se preocupan mucho van a revisar la cocina van a revisar el gas ha habido gente que saliendo ya de viaje en su automóvil a los 5 o 10 minutos se preocupan tanto porque apagaron y se regresan si es verdad es verdad así es Andy amigos Fobos sigue provocando miedos y hay un segmento de personas que le tienen mucho pero mucho temor a ciertos números es una una fobia muy extraña y podría sonar bastante común si hablamos de la imagen creada a partir del número 13 por ejemplo un martes 13 o viernes 13 como lo ven algunos eso viene de películas y cuentos que nos han calado el cerebro con esas ideas o también como por ejemplo con el número 666 que todos lo asocian con el número de la bestia de la biblia que ni se que historias y miedos ok eso es común pero tenerle miedo al número 621 eso si que es raro no hay razón ese es el caso del vocalista de la agrupación de The Killers Brandon Flowers le tiene fobia al número 621 y es exactamente el número que corresponde a la fecha de su cumpleaños junio 21 el mes 621 él contaba intento asegurarme de no volar en mi cumpleaños y no hospedarme en una habitación con ese número y es que en una sesión de Ouija bueno le aseguraron que moriría en esa fecha y desde ese momento un pánico tremendo invade su vida que tal Andy vivir con el temor de morir en tu cumpleaños yo creo que debe ser bastante estresante no sé creo que te te golpea mucho el tema del día a día que puedes tener una locura no 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 este miedo a los números se denomina aritmofobia o número fobia algunas personas con aritmofobia pueden temer a números específicos y generalmente se basa en la superstición o en algunas fobias religiosas como ya lo dijimos la aritmofobia se manifiesta con los clásicos síntomas de la ansiedad como sudoración mareos palpitaciones o taquicardia también tienen confusión mental sensación de la de irrealidad y distorsión de la realidad lógicamente se trata de una situación de peligro completamente irreal porque un cálculo matemático o un número no puede hacerte daño pero la lógica poco tiene que decir ante los trastornos de la mente y las fobias tratamiento para mi querido Brandon Flowers y los que sufren de numerofobia recomendamos una buena terapia cognitivo conductual y técnicas de relajación para comprender lo que pasa en su alrededor si eso no funciona yo les recomiendo una buena botella de tequila ir con sus amigos y hacerse un buen tatuaje eso seguro si lo va a lograr totalmente de acuerdo y de esas terapias sí hemos tenido mi querido Ro por eso yo no le tengo miedo a ningún número ¿qué pasó? sí totalmente bueno poco tequila y mucho tatuaje eso sí exactamente nos escribe nuestro querido Francisco Llanes nos pone un mensaje de abajo a las arañas también hay una pregunta muy curiosa gracias al señor Carlos Aguilera nos pregunta ¿cómo se llama la fobia a las exparejas? eso está interesante fobia a las exparejas sí hay que buscarlo popofobia o algo por el estilo no ¿cómo dijiste? popofobia popofobia no sé sí suena sí puede ser a las exparejas yo tengo un par de amigos que nos están escuchando y que son médicos si nos podrían ayudar con eso ¿cómo se le podría llamar a la fobia a las exparejas? sí total querémonos que el doctor Andy Román les dice que por lo pronto es popofobia para no ser un poco más explícitos ¿no? sí está bien popofobia bueno número dos fobia número dos exacto número dos fobia yo creo que queda mucho mejor quiero hablarles este momento de el miedo escénico y viene acompañado de una persona que tal vez no nos imaginamos que lo posea hablo del señor Axel Rose vocalista de Guns and Roses nadie se puede imaginar que este señor iba a ser una persona con miedo escénico ya que su forma de expresarse ante los medios de comunicación cuando concede tal vez una entrevista es bastante neutral natural también y no nos habría hecho pensar que se trata de en el fondo tal vez de un tímido que sufre de miedo escénico y que este sería el motivo de los retrasos en cada inicio de concierto de la banda Guns and Roses mira vos que tal así es así que para todos los que en su momento gritábamos ya empiecen el concierto no era porque había algún tema ahí administrativo sino que el señor no estaba listo el gordito el gordito estaba tomándose su diapesón 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 correcto diapesón este punto también en cierto modo es bastante comprensible es un músico que toca la guitarra el bajo la batería todos estos músicos se trascienda que tienen algo en las manos tienes tus baquetas tienes tu guitarra tienes tu bajo y se usa como una especie de escudo donde puedes desfogar totalmente lo que sientes pero el cantante obviamente sale sin nada y puede llegar a sentirse desnudo totalmente ante el público es notorio que Axel sigue teniendo problemas de este tipo y por eso siempre los conciertos del grupo empiezan bastante bastante tarde el miedo escénico se puede catalogar como uno de los padecimientos más temibles en el marco de las relaciones personales es una reacción de ansiedad que se da ante una situación social muy muy específica se da cuando una persona debe realizar algún tipo de actividad ante el público ya sea tal vez hablar cantar actuar locutar etcétera la forma de curarse hablemos un poquito de este punto ante todo tratar de ver el miedo como un aliado en lugar de como tal vez un enemigo cosa yo creo que bastante complicada en sus inicios y también plantearse el afrontamiento como la única opción para superarlo porque creo que no hay más aparte del tema de psicotrópicos no hay absolutamente nada que te pueda ayudar y recordar también éxitos anteriores disfrutando de tu actuación aceptando también los propios errores e incluso atreverse a ponerlos en evidencia tal vez a reírse de ellos a reírse de uno mismo comúnmente y admitirlos ante el público en lugar de tratar de disimularlos sí muy válido es como que es como que yo te puedo decir ahorita Rodrigo ya me hice pipí porque tengo miedo a locutar ah bueno no sé aunque sea tenga un pato a la mano ¿qué pasó? me olvidé de comprar los pañales no había del haggis que suelo usar y la botellita de 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 incacola o alguna cosa ahí también es válida la vieja confiable querido Andy tienes que mandar un saludo que lo tiene súper pendiente desde hace dos o tres semanas que nos está pidiendo ya sabes para quién no quién será a ver a perfectos saludos a nuestra querida Mónica Estrella por favor señor Rodrigo haga los honores si no me le cuelgan en la casa sí no luego están que reclaman luego están que dicen cosas no se vale saludos mi querida Moni un besote sé que me estás escuchando por ahí y nada ya te vamos a tomar mucho más en cuenta porque tus opiniones son súper súper importantes te voy a cortar un poquito mi estimado Ro y vamos a responderle al señor Carlos Aguilera nos acaba de llegar de una fuente fidedigna de nuestro querido amigo doctor y músico el señor Cardi ya el nombre y cómo se lo conoce fuera de broma fuera de joda el miedo a las exparejas no ha sido popofobia ni número 2 fobia a ver les cuento por favor súper pendientes el nombre de esta fobia es pistantrofobia es básicamente el miedo a la expareja por el miedo al sentimiento de dolor es decir que te duele aquí el guacho a ver por favor deletréame esa no te entendí bien con P con D con que comenzaba comienza con P P I S T A N pistan y después trofobia pistantrofobia mira eso interesantísimo gracias mi querido Cardi un abrazo totote a la distancia un abrazo te creemos un montón que loco no puedo pronunciarla como era Andy pistantrofobia te voy a mandar a hacer una una plana así como le mando a hacer a mi hija cuando tiene errores fotográficos así igualito exacto exacto tengo que escribirlo 100 veces y ahí se me queda si muchas gracias gracias mi querido Andy gracias Cardi un abrazote gracias Cardi todos hemos visto la cantidad de filtros para fotografía en redes sociales y eso responde a una fobia muy común en nuestra época que es la que sufre el grandísimo y conocido John Bon Jovi él tiene miedo de hacerse viejo el líder de Bon Jovi encuentra difícil identificarse ya con sus 50 y 60 casi años que tiene pues todavía se siente joven en su interior John Bon Jovi ha reconocido que no lleva nada bien el paso del tiempo y está especialmente preocupado con su creciente calvicie lo que le lleva a masajearse constantemente el cuero cabelludo para fomentar el crecimiento de pelo usted amigo que me está escuchando queridísimo amigo no se masajee tanto que no le va a crecer nada deje de toquetearse y sea una persona moderada por favor siga escuchando nuestra radio en donde tenemos cosas muy muy interesantes el miedo a ser viejo se denomina gerantofobia y es un temor irracional que afecta la calidad de vida de las personas que las padece provoca que el individuo sufra de una ansiedad extrema la gerantofobia es el miedo a envejecer las personas con este trastorno se horrorizan con los cambios que sufren debido al pase de los años por ejemplo arrugas no se caídas de las bolsas en los ojos papada uy caídas de otras partes anatómicas también pese a que muchas personas que sufren gerascofobia pueden ser conscientes de su miedo irracional carecen de la capacidad necesaria para superar esta patología en estos casos se recomienda acudir a un profesional de la salud si no es posible superarlo solo no nos hagamos tanto drama con eso mi querido Andy mis queridos amigos todos vamos para el mismo sitio mejor es vivir feliz con algunas arrugas a ser igual de arrugado pero amargado tocatina también totalmente unas arrugas no te caen mal para nada si está bien como quien dice el alma de niño es lo que importa si 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 y como lo expresas y como lo expresas quiero agradecer también a todos nuestros auspiciantes quiero mencionar a Lee Ecuador gracias por su confianza los mejores jeans y ropa de aquí del país también a Kui Motors si quieres llevar tu vehículo a un centro especializado para que le embellezcan y le traten super bien Kui Motors por favor Cayotzi artesanal Redzone estudio de grabación también a Starland y bueno a todas las marcas y personas que están confiando en nuestro trabajo seguimos también mi querido Ro analizando algunas fobias y miedos de los grandes rockstars y antes que eso quiero comentarles que tras bastidores estábamos hablando con mi querido Ro sobre la erectofobia que debe ser el miedo a que no se te pare pero tú dijiste pipifobia pipifobia eso no se vale eso no pipifobia erectofobia sería ok erectofobia el miedo a que no se te pare pero hay que aclarar algo mucha gente debe estar diciendo ahorita pendejos eso se llama disfunción erectil no la disfunción erectil básicamente es como se cataloga o se define que no se te pare pero queremos preguntarle y esta es una tarea si nos puedes despejar mi querido Cardi tú que eres médico tú que eres doctor si es que hay algún nombre para este tipo de fobia porque me imagino que se debe presentar en algún momento tienes miedo a que ya ya nanay claro 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 que sí una cosa es como bien lo dijiste que que la enfermedad o el proceso la enfermedad se la define así ajá como disfunción erectil pero pipi erectofobia el miedo a que eso te pase si debe haber no si debe existir me imagino que sí la gente debe estar muy preocupada muchos de los que nos están escuchando bueno no sé tal vez se preocupen así que Cardi ayúdanos ilústranos y ayuda con con todos nuestros amigos que están con pipifobia en este momento sí por favor bueno vamos a seguir avanzando vamos a tratar y hablar sobre el señor Dave Grohl vocalista y guitarrista de la conocida banda Foo Fighters tiene claustrofobia déjame contarte el que fuera la batería de Nirvana tiene pesadillas en las que se cierra en un ascensor y de repente está tumbado entonces en el sueño se da cuenta de que está en un ataúd y lo más curioso a veces le pasa lo mismo cuando viaja en avión y siente que no puede salir la claustrofobia es el miedo irracional a los espacios cerrados que experimentan algunas personas como tal vez habitaciones pequeñas sin ventanas ascensores túneles sótanos coches metros o también aviones como lo estamos contando acá ante la exposición a un espacio cerrado el paciente claustrofóbico presentará temor bien tal vez a quedarse encerrado o siempre también se mezcla el temor a quedarse o empezar a ahogarse por falta de aire y esto es un medio premeditado porque no sabes si es que está funcionando el aire o la ventilación y ya defines que te vas a ahogar si es verdad esto es lo más común creo que les pasa a la gente que tiene claustrofobia que sienten que les falta el aire y empiezan a asfixiarse y toda esa locura si es verdad si totalmente esto también suele derivar en un estado bastante de ansiedad con sudoración palpitaciones opresión torácica y sensación de ahogo muchos claustrofóbicos se desabrochan las chaquetas se abren las camisas la corbata pensando que eso les mejorará la entrada de aire tratamiento tal vez para la claustrofobia y obviamente porque está mal esto porque tiendes a desesperarte un poquito más te aflojas el nudo de la corbata te desabrochas el pantalón la camisa y no sientes mejoría obviamente comienzas a hiperventilar correcto que susto se asustan hay gente que se asusta y ya se bota al piso por poco piden el oxígeno no 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 si es un tema bastante complicado y bueno el tratamiento para esto hay la parte farmacológica que se puede prescribir una especie de antidepresivos la terapia conductual suele ser bastante efectiva la exposición en vivo consiste en hacer que el paciente se exponga lentamente y de forma gradual a su miedo o a los espacios cerrados llevándole cada vez a situaciones con mayor potencial claustrofóbico y obviamente por ende recae en un futuro control de esta fobia entiendo de a poco de a poco le van encerrando en el armario por ejemplo oye ya nos acaba de llegar aquí está mira para que lo puedas ver nuestro querido nos dice que si existe la pipifobia obviamente no se llama si no como se llama a ver se llama palo palofobia no si es ph a doble l o ph obvia palofobia a ver mi querido Andy lo que pasa es que no estás entendiendo bien está escrito en latín es phalo ah ok phalofobia ahí sí pues pero se escribe con ph claro ya ves qué pasó con tu latín básico no te dieron latín no he tomado clases en un buen tiempo bueno falté ya tiene un punto menos por eso la phalofobia nos dice nuestro querido Cardi que es una ansiedad o temor a que no lo hagas bien básicamente o que no se te pare pero como dicen por allá vamos todos porque obviamente la edad no pasa en vano y nos cuenta también como adicional que también hay el miedo a tener relaciones sexuales que esto se llama genofobia mira eso qué locura miedo a tener relaciones sexuales aunque no sean con alienígenas todo bien todo bien perfecto quiero mandar aprovechar este momento para mandar un saludo gracias Cardi primero por ilustrarnos una vez más un saludo a Diana que nos está escuchando también desde los USA y a un montón de amigos desde Chile y de Colombia que nos están escribiendo un abrazo para todos ellos falofobia pipifobia que denso no se me para fobia no se me para fobia necesito la pastilla azul fobia exacto mi querido donde a muchos se nos viene a la cabeza esa imagen de Michael Jackson con la boca y parte de la cara protegida por una mascarilla bueno ahora es muy común ver a todos protegidos con mascarilla pero recordamos al rey del pop que vivía atemorizado por las bacterias tal era su terror que invertía miles de dólares para tener extremadamente limpio todo lo que le rodeaba además lidiaba con muchas más fobias que esa su madre reveló un año antes perdón un año después de su muerte que el cantante pensaba que había mucha gente diabólica que no quería que estuviese vivo es decir lo querían matar pero no solamente era cualquier persona era gente diabólica claro pilas para seguir con la familia de Michael Latoya su hermana también declaró que su hermano Michael siempre tuvo miedo a que alguien pudiera matarle que tal vivir con eso si que estaba loco o sea estaban persiguiendo para matarte diabólicos y además de eso estaba rodeado completamente de bacterias eso ya lo vimos en algún capítulo de los Simpsons o en que era loco si capítulo de los Simpsons cuando el señor Burns se pone un casino ah correctamente si si que se dejó crecer la barba y estaba medio loco y las uñas y tenía miedo a todas ese miedo a las bacterias y gérmenes se denomina misofobia es el temor desmedido a la contaminación los virus y las bacterias forma parte de lo que los psicólogos conocen como trastornos obsesivos compulsivos o con las siglas TOC que es lo que mi querido amigo Andy tiene sus TOCs por ahí escondidos que algún rato vamos a sacarlos a la luz si sería bueno sí, sí, claro y hay mucha gente que tiene TOCs podemos hablar de los TOCs de los rockstars detectar estos TOCs cuanto antes y actuar a tiempo puede evitar que se acabe complicando y el tratamiento vaya a ser demasiado largo y costoso el miedo a la contaminación es etimológicamente el significado de misofobia pero los afectados por este trastorno no solo pueden desarrollar un temor patológico a la contaminación sino también a la suciedad a los virus y bacterias o incluso a los olores corporales también suelen provocar comportamientos obsesivos en ello ¿qué tal? así que mejor use su jaboncito bien usado su axe bien puesto o su perfumito preferido para que su pareja no vaya a sufrir de algún toco por eso y si ya no tiene plata para el axe use limón en las axilas aunque sea el alcoholcito que tenemos a la mano eso si lo tenemos todo el tiempo si échese en los ojos no en la boca bueno mis queridos amigos estamos de regreso ya en esta parte final de despedida del programa y hemos estado hablando tras bastidores tras micrófonos sobre las distintas fobias que podemos tener mi querido Ron ¿cuáles son tus fobias? bueno por acá acaba de sonar algo que se cayó por allá y es fantasmofobia no le tengo miedo a los fantasmas pero sí que se cayó algo por allá bacán ya lo voy a abrir que es este fobia en realidad no 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 sabes que tengo un poco de fobia a ¿qué se llama? tripofobia a los patrones de ciertas cosas pero no es de lo que tú te imaginas no es tripafobia es tripofobia negrofobia es es negrofobia no 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 es no me gusta que queden salpicaduras de agua luego de lavar los platos por ejemplo y esos patrones desordenados de las salpicaduras de agua me molestan no es una fobia tan brutal pero diría que entra dentro de algún toque podría ser bacán yo tengo miedo a despertarme tempranofobia tempranofobia suegrofobia suegrofobia también si si por acá mi querido Edison Ernesto Hernández me dice miedo a nada solo a mi esposa vaya ese coditos creo yo que sería esposafobia esposafobia mandarinofobia sería exacto es mandarinofobia bueno ese sería el miedo a ser mandarino también fernando winton macías desde guayaquil dice que andy también le tiene miedo a la aguja pero a la de carne dicen pero a ver como va a comparar con una aguja no pues no se vale no es a lo que uno acostumbra bueno mis queridos amigos estamos cerrando este programa con un poquito de chachara de risa para hacer amena esta noche que comienza ya es momento de dormir quiero dar gracias también a los auspiciantes a Starland estudio de grabación a cargo de Pablo Estrella si quieres hacer de tu grabación algo súper pro por favor contáctate y ten la asesoría de Pablo Estrella quiero agradecer también a Lee Ecuador si quieres sentirte siempre cómodo siempre bien y si tu estilo define todo lo que eres por favor visítanos en nuestras tiendas Lee Jeans a nivel nacional agradecer también a Cayose Artesanal una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar todos somos fans de las golosinas y de la buena comida así que Cayose Artesanal es el lugar perfecto para nosotros visita sus páginas oficiales y mira la cantidad de delicias que nos ofrece Cayose Artesanal un saludo grande a Cardi que siempre nos está ilustrando desde los United desde Los Ángeles concretamente a Diana a Mónica Raquel a Caro también que nos está escuchando y nos da sus opiniones Edison Pablo y a todos los que nos escribieron esta noche mi nombre es Rodrigo Estrella recuerden que estamos en vivo desnudando la industria del rock todos los días jueves a partir de las 9 en la noche aquí por Alter Ground Radio quiero mandar saludos también a las personas que están escribiendo gracias a Dayenara a Carly a Majo también a Will quiero mandar un especial saludo a Beto Vega Carlos Aguilera Santiago Grijalva un beso y un abrazote a mi queridísima y hermosa Daya muchas gracias por estar en sintonía y también un saludo súper especial para Alice y para Tere mi nombre es Andy Romain yo creo que nos escuchamos la próxima semana algo que adicionar mi queridísimo Ro si no te olvides de la Monifobia cuidado es Mónica Estrella Fobia ese es el miedo a que la señorita Mónica Estrella nos tutee por no enviarle saludos correctamente así que mandamos un saludo para ella también gracias Andy despide el programa nos vemos la próxima semana gracias siempre por su amable amable compañía mi nombre es Andy Romain esto es Desnudando la industria del rock hasta la próxima semana por Alter Ground Radio en Alter Ground Radio escuchas lo mejor del rock alternativo del país ¡Gracias!